Mira Uy, golazo Golazo De, 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 ¿de quién es? Hendrix De Hendrix Y ya estamos de vuelta con un nuevo video Para mi canal Seguimos en el modo carrera Claro que sí Y ya están definidos Las, la competición Para las eliminatorias de la Champions League Y ahí está el PSV Y vamos a ver contra quién nos toca Y será El Bayern Múnich Claro que sí, nos vamos a enfrentar Creo que son octavos o dieciséisavos Octavos, octavos de final Va a ser el Valencia contra el Paris Saint Germain Manchester contra el Mónaco El Borussia Dortmund contra el Real Madrid El Inter contra el Atlético La Roma contra el Barcelona El Porto contra el Tottenham Nápoles contra el Manchester City Y ahora nos toca defender Nuestra Copa de Casa Es la Orange Benjar Y vamos allá Recuerda que si te está gustando la serie Me ayudas muchísimo con tu suscripción Y tu like Para el canal Nos vamos con el cuadro titular Espero Espero que sea Que sea una Muy, muy, muy Un muy buen partido Y allá vamos Se ve que está lloviendo Me choca jugar cuando hay lluvia Los jugadores son lentos Y vientos Vámonos Vámonos al partido ya Excelsior que ya le habíamos ganado En los videos pasados Vientos Se va por la banda Izquierda Vientos Tranquilos todos Que aquí está el portero No, bueno ¿Qué quisimos hacer? Y recuerda Recuerda que si te está gustando la serie Me ayudas muchísimo con tu suscripción Al canal Y tu like al video Bien Pase Vamos de este lado Uy, 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 uy Casi, casi, casi Señores Se está acercando el PSV Solo Solo, solito Irving Ah, señor Irving ¿Qué te está pasando? No, no Ni siquiera alcanzó A ver a dónde estaba Disparando Ahí cerquita Ahí cerquita Vamos a presionar Desde arriba Bien 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 Uy, la fallamos Recuperamos Al contrario Mira arriba Uy, casi me la llevaba Qué buenas pases, señor Nos van a marear Tranquilos, tranquilos Listo No, bueno La comprometemos, señor La comprometemos Por eso no me gusta Jugar en lluvia ¿Dónde mido Viene el balón? Uy Bien Entonces vamos De este lado Vamos a ver Qué podemos hacer No se puede Quieren la copa Quieren clasificar La siguiente ronda Ah, ya estuvo Ya no Ya déjame el balón Vámonos con la ofensiva Es que no puedo No puedo hacer ese recorte Bien A ver, mira Acá abajo Mira Otra vez Uy, no No, bueno Todo le hicimos bien, señor Pero qué pasó ahí Vamos a ver la represión Desde ese ángulo No, bueno Qué chancletazo Y pues clasificamos Estamos muy bien En la liga Ya viene la temporada De contrataciones De fichajes más bien Uy, qué bien Ya Nada Todavía Ahí se lamenta Se lamenta Y R-Ven No puede ser Vean nada más Vean Nada más A ver si nos podemos ir Con las tres copas Terminar la liga Con las tres copas Ahí se viene Ahí se viene Y lo va a tener La trompe ha ido Salud Ha completado la jugada Bien Unos de este lado Mira Qué buena ¿A quién? ¿A quién le estás dando el pase? Sí Qué buena, qué buena, qué buena Uy, uy, uy Irving Vámonos Nada todavía Esto se va a definir En el segundo En el segundo tiempo Y así termina El partido En el primer tiempo Más bien Vamos a ver Vamos a ver Fairnot Acaba de ganarle A Arantles Al Melo Y vamos Para El complemento No, no, no No, bueno Uy Vámonos desde abajo A controlar A controlar el balón Señores No queda de otra Más que controlar El balón Les estoy diciendo Y es lo primero Que pierden Vámonos Es que no da el pase Me choca Cuando no alcanza A darle el pase Ok, ok, ok Sí, mira Por acá Cámara Irving Tuya Irving No, bueno Uy, alcanza a arañarlo El portero Vamos a ver La repetición Y Disparo Atajadón Bien inspirado El chavo ¿Qué pasó ahí? Fuera No puede ser Y en el despeje Del portero ¿Qué quisimos hacer ahí? Bien Abajo Pase Bien Recupera el balón Ahora Recuperalo Recuperalo Bien Bien Viene Viene Irving École ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La voló No puede ser No puedo creerlo Bien 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 Golazo Gol 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 Bien Entonces Recuerda Que si te está Gustando El partido El gol Regálale Tu like Y el comentario Y al final Tiene Supremo Y allá va Ya va Vamos a ver La repetición Miren nada más Miren nada más Qué pincelada Sí La verdad Que ha sido Un equipo Equilibrado Un equipo Que lo ha Buscado Y un Orange Banker Bien Entonces Y así Estamos ganando En este Me parece Que no hay Partidos Diva y vuelta Es pura Pura Es a un Solo partido Nada más Hoy Se pelean Muy bien Gracias Arbitro Ya no Marcabas Ninguna Para mí Jorrit Hendrix Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se Hijo Ahí estaba La jugada Y se nos ganó Nos ganó El balón La cintura Afuera de lugar Claro Ahí está El técnico Tratando de hacer Lo posible Por llevar El resultado A su favor Vamos en Minuto 70 Ya estamos En minuto 70 Y esto es Uno a cero Y esto está Uno a cero A ver Bien Ahí Ahí Estamos cubriendo Bien Van a intentar Irse Y arriesgar Con todo Vámonos Irvin Mira Papa Claro Que sí Y disparamos Golazo Vientos Papa Seguimos 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 Estando Cómodos En la copa Seguimos Vivos Y Malen Malen Regálale su like Respectivo Porque se lo merece Entró muy bien Desde atrás El chaval Y ahora entra Mauro Junior La pizarra Ya tenemos Ganada Este partido Hoy Vámonos 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 Ay 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 Bueno No importa No importa No tenemos Tanta presión Mira Uy Y ahí Golazo 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 De 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 ¿De quién es? Hendrix De Hendrix Vamos a ver la repetición, claro que sí bien, se le quita bien Irving menos de 10 minutos para que pueda dar un milagro ahí todos tranquilos, dice el portero tranquilos, no pasa nada bien viene Hendrix va entrando, va entrando, va entrando va entrando vio a Irving, Irving no ya estaba su gol de Irving después de tan larga sequía sin gol una larga sequía para Irving que no se ha encontrado con el don gol espero que en Champions nos pueda hacer un gran papel quitarse ese peso y se va solito se va solito y se puso nervioso el jugador y se puso nervioso el jugador y se puso nervioso el jugador que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio y se puso nervioso el jugador vientos vámonos hasta arriba Imperio y así le ganamos seguimos vivos en la competencia se están festejando la siguiente fase ya y vamos a ver en la segunda ronda bien entonces vamos a avanzar en el tiempo no sin antes vamos a entrenar a nuestros jugadores todavía tenemos bloqueado aquí vamos a ver mala suerte para para el PSB ya que vamos a enfrentarnos al Bayern y en el próximo video nos vamos a enfrentar contra el AZ Almar va a estar buenísimo y la liga está así con 39 puntos está el PSB arriba el Ajax con 16 juegos lleva 33 puntos así que recuerda recuerda que si te está gustando la serie me ayudará muchísimo con tu suscripción tu like en el video y déjame un comentario así que nos vemos en un próximo video hasta pronto